López Aliaga Cazorla, ¿jura usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como alcalde metropolitano de Lima? Por Dios, por los que menos tienen en Lima, en el Perú, por Lucho Castañeda Alosio, sí, juro. Acaba ya de iniciar la ceremonia de toma, de posesión e instalación del Consejo Metropolitano de Lima. Aquí está presente también el alcalde Rafael López Aliaga, junto con la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como también con el presidente del Congreso, José William Zapata, y los 39 restores que conforman el Consejo Metropolitano de Lima. Vamos a escuchar lo que viene a seguir siguiendo en esta ceremonia, Pedro. ...especial de Lima Centro, presidido por el magistrado Basilio Luciano Cueva Chauca, e integrado por el magistrado Luis Antonio Landa Burgos y la señora Liz Magali Díaz Regifo, segundo y tercer miembro respectivamente, contando con la presencia del abogado Oscar Américo Liendo Álvarez, secretario del jurado electoral especial, con la finalidad de levantar el acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales provinciales electas correspondiente a la provincia de Lima, departamento de Lima, en el proceso de elecciones municipales, convocado por decreto supremo número 001-2022-PCM, cuyo acto electoral fue el 2 de octubre de 2022, teniendo como objetivo la elección de las autoridades municipales para el periodo 2023-2026. Al haberse verificado que han sido resueltas todas las observaciones a las actas electorales e impugnaciones sobre la votación, y contando con el resultado al 100% del cómputo de los votos contenidos en las actas electorales de la provincia de Lima, efectuado por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 1, Lima Oeste 2, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, se procede a consignar los datos de la presente acta en cumplimiento de los artículos 28 y 31 de la ley número 26.864, ley de elecciones municipales. ¡Exitosa! Proclamación de alcaldes y regidores para el Consejo Municipal y Provincial de Lima. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en la aplicación del artículo 23 de la ley número 26.864, ley de elecciones municipales, proclama ganador de las elecciones municipales 2022 en la provincia de Lima, a la organización política Renovación Popular, al haber obtenido la más alta votación, y procede a proclamar alcaldes y regidores del Consejo Municipal Provincial de Lima. Para el periodo de gobierno municipal dos mil veintitrés, dos mil veintiséis, a los siguientes ciudadanos. Alcalde Provincial, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Regidor, Renzo Andrés Reyardo Barreto. Regidora, Fabiola María Morales Castillo. Regidor, Julio César Gagó Pérez. Regidor, Roxana María Rocha Gallegos. Regidor, José Manuel Tizoc Lindley. Regidor, María del Rosario Payet Bedoya. Regidor, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez. Regidor, María José Marcet Yarro. Regidor, Efraín Aguilar Pardavé. Regidor, Regidora Débora Carmen Inga Zapata. Regidor, Isaac Estefano Escobedo Ríos. Regidora, ahora Ires Rocha Salazar de Trujillo. Regidora, Juliana Calambroyo Correa de Balmaceda. Regidor, Miguel Cixia Cixia. Regidora, Mirta Aide Mondragón Guevara. Regidor, Leo Miguel de Paz Lancho. Regidora, Janet Evangelina Alonso Contreras. ¡Exitosa! Regidor, Luis Higfredo Villa Soto. Regidora, Selmira Saldaña Ceballos. Regidor, Júber Elías Valentín Zúñiga. Regidora, Lidia Esperanza Valdivieso Solís. Regidor, José Luis Luna Morales. Regidora, Lady Diana Peceros Espinosa. Regidora, Jeremy Arón Espinosa Velarde. Regidor, Meuner Rosa o Regidora Meuner Rosa Rojas Palacios. Regidor, Luis Alberto Gallardo Galvez. Regidor, Mary Natal González Enríquez. Mary Natali. Reinaldo Mozo Aldunate. Regidor, Guillermo Elvis Pomez Cano. Regidor, Dana Amy Villegas Coral. Regidor, Carlos Gustavo Eduardo Bayón Lavaña. Regidora, Fabiola Nicole Pacheco Cori. Regidor, Alan Fernando Carrasco Bobadilla. Regidor, Regidora Lucy Margarita Toro de Jiménez. Regidora, Rosa Menéndez Mueras. Regidor, Juan Raúl Cabero Aibar. Regidor, Juan Carlos Adriazola Casas. Regidora, Ivón Ruth Tapia Vivas. Regidora, Justibel Nilona Romero Cela. Este es entonces el acta de proclamación de alcaldes y regidores para el Consejo Metropolitano de Lima. Continuando con este acto de juramentación del señor Rafael López Aliaga como alcalde metropolitano de Lima a cargo del señor Renzo Reyardo, quien le tomará el juramento de ley en su condición de primer regidor electo. Invitamos, por favor, al señor López Aliaga y al señor Reyardo a acercarse al acto de juramentación. ¡Exitosa! Hola, señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. ¿Jura usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como alcalde metropolitano de Lima? Por Dios, por los que menos tienen en Lima, en el Perú, por Lucho Castañeda Lozio, sí, juro. ¡Diverfíjate! ¡Diverfíjate! Si así, si así lo hiciera, que Dios y los vecinos lo premien, o si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor alcalde. gracias por la información alcanzada